Juan, ¿cuántos añitos tienes? 19 ¿Qué tal tu piscín de la lengua? Bien ¿Por qué las berenjenas son moradas? Porque el cielo es azul ¿Qué puedo hacer para que el tío que me gusta me haga caso? Pues ya, ponte putita, ponte guapa Y refriégate Refriégate el puso y contra sus rabos ¿Qué expectativas tienes para Arpo? Pues yo pienso que va a ser una pasada A ver, que al principio me va a resultar raro Porque yo creo que hasta salió el coño y va a hecho Una cosa súper rara, pero luego yo creo que va a ser plan El día de hoy llamé a un museo y me contestó Madonna ¿Te gusta el drama? Sí, me encanta Tengo granitos en el culo, ¿qué hago? Pues explótatelo, hija O hijo ¿Dónde hay hombres como tú? Es que quiero uno O ella por aquí, oillo, aquí, mira Hola ¿Qué sentido tiene insultar al mundo con esa foto en el ask? Vamos a ver No me conocéis ya como soy Y os vais a ofender porque yo hagan una foto así Coño, si digo hijo de puta Y me cago en vosotros y maricones todo el día Vamos a ver que yo lo digo con cariño Que yo no lo digo de mala Y si yo hago esto, no es de mala ¿Vale? ¿Crees que se te ve bien el depilado de las cejas? Y ya, con mis cejas no te metas, ¿eh? Que a mí mis cejas me gustan mucho Vaya, le tengo mucho cariño a mis cejas ¡Vaya! Con mis cejas no A mí por lo menos no se me nota como algunos Que se depilan con escuadre cartamón, ¿eh? Vaya ¿Eres una personilla afortunada por poder ir al concierto de Lana del Rey? ¡Sí! Que quedan 16 días Que veo a Lana en 16 días O sea, hola que no puedo subirlo Hola, que veo a Lana Hola, que me voy a Madrid ¡Hola, la vida! Me encantaría probar la cera de tus oídos Tu madre cuando te parió Yo creo que te resbalaste contra el suelo ¿No, bonita? Juan, ¿te ha quedado cicatriz en la picha por el piercing que te hiciste? Pues no Tengo cicatriz de todos los piercings menos el del pene Ese no se me quedó Pero porque me duró muy poco Me duró dos o tres semanas No me duró más Juan, tú te depiladigo me lo recorto ¿Tienes algún defecto físico curioso? ¿Algo rollo el tercer pezón? Hola, ¿te consideras borde? Mira, vamos a ver Yo no soy borde Yo soy sincero A ver, sí soy borde Pero no soy borde a mala Yo es que digo las cosas tal como las pienso Y eso no es bueno Y el problema es que O la gente O me ama O me odia No hay un punto medio A mí o las personas O le caigo bien O le caigo fatal Y es que es por mi manera de ser Y es que yo soy así Yo no me puedo callar las cosas Ni yo puedo hacer churreteo con nadie Ni nada Porque yo No lo sé Lo primero que no tengo necesidad ninguna De tener churreteo con nadie Y de ir diciéndole Ay, me encanta Ay, me encanta Y no sé qué Para churreteo Pues no Y dos Si yo te tengo que decir algo Te lo voy a decir No me voy a coger Me voy a callar Y luego te voy a poner por detrás Te voy a criticar ¿Sabes lo que te digo, no? Pues ya está Cuéntanos la verdad Del por qué lo dejaste con Edu Vamos a ver ¿En serio os importa tanto eso? Lo dejamos Porque sí Nos peleamos Punto Las parejas Se acaban Que sí Que es duro Asimilarlo Pero sí Se acaba Adiós Ya está Nueva página Tengo 19 años Si alguien me ha querido Alguien más me querrá ¿No? Ya está Ahora mi madre Llamándome ¿Qué? Uy mi madre Y su chocho Me llama para decirme Que ponga Sárvame Que ahora Ahí Daniza Va a hablar de no sé qué De un restaurante chino Que han encontrado comida Podría Y luego es ella la primera Que cuando compro chino Ella come Señora ¿A qué edad Te hiciste tu primer piercing? ¿A los 13? ¿A los 14? Creo que sí A los 13 A los 14 No me acuerdo ¿Ya no te gusta la gaga? Vamos a ver Porque no me va a gustar la gaga Obviamente me gusta la gaga Yo no cambio de gusto Que un día para otro Me encanta mi gaga ¿Dónde te compras la ropa interior? ¿Eres de boxer o en league? Pues mira La ropa interior Me la compra mi madre En el barato El barato es el mercadillo Sí Porque yo no me compro Garzoncillos de marca Y que soy de Uy que me muero Soy de boxer Pero para deporte Me pongo en league No sé Voy más cómodo Los bosses Me los uso Para cuando salgo Y los en league Para correr Juan Arcea Andaluz ¿Qué piensas de las procesiones? ¿Eres católico? Besote Desde Vanecia ¿Qué es Vanecia? Vamos a ver Pues mira A mí las procesiones no me gustan Pero yo soy una persona que respeta Y cuando veo en el telediario A una mujer llorando Porque no ha salido la procesión Digo Hay que ver la mujer La irritación que tiene Porque no sale una procesión Sí Pero es que luego Yo me pongo En mi cabeza La situación De que yo estoy en el concierto De Lady Gaga En la puerta esperando Y de repente dicen Que se ha cancelado el concierto Y que no hay concierto Y entonces a mí me entra La depresión de mi vida Y entonces yo por eso lo respeto Y soy católico Yo creo en Dios Pero no creo en la iglesia ¿Vale? Que dijo tu madre al verte con el pelo azul Tu padre te va a matar Y mi padre me vio Me puso mala cara Y punto ¿Te gustaría tener hijos? Yes Yo quiero tener un hijo Al menos Niña ¿Cómo? No lo sé A lo mejor me voy a Estados Unidos Y hago un vientre de alquiler de eso Pero yo quiero un hijo de mi sangre ¿Por qué? Aparte de porque Si quiero tener un hijo Aparte Si no se pierde mi apellido Yo soy el único De toda mi familia Que le puedo dar apellido Dramita Y salgo maricón Olé Tócate los huecos Hola Juan Me llamo Esther ¿Qué opinas de los padres Que discriminan a sus hijos Incluso les agreden Por el simple hecho De ser homosexuales? Estoy viviendo ese caso Me gustaría que hicieses un vídeo Sobre ese tema Creo que podréis ayudar A mucha gente Pues mira Tengo que hacer un vídeo De ese tema Pero aquí te respondo Me parece muy fuerte Que un padre Vale Supuestamente Su hijo La madre la ha parido Y el padre Lo ha hecho Y lo han criado Tanto si es mujer Si es hombre Que le agredan Simplemente Por ser gay O lesbiana Me explica En qué Tipo de cabeza Entra eso Son cosas Sinceramente Es que yo Son cosas Que no puedo entenderla ¿Qué coño Te importa a ti Que tu hijo Sea maricón O lesbiana? Tú lo único Que tienes que hacer Siendo sus padres Es ver Si tu hijo Es feliz O no ¿Qué coño Haces amargándole? No entiendo Apoya a tu puto hijo Sea lo que sea Que para eso Es tu hijo Y lo único Que tienes que hacer Es que tu hijo Sea feliz en esta vida ¿No? Es que no entiendo Eso de Ese tipo de padre De verdad Que a mí No me entra en la cabeza No entiendo este mundo No entiendo esas cosas Y de verdad Que si yo pudiera Le metía tres patas En la cabeza Y le quitaba las tonterías A toda la gente Así De asquerosa De verdad Y tú Si lo estás viviendo Y tienes la edad Y tienes los medios Pírate de tu puta casa Porque vaya hija Dicen que la familia Es lo primero Pero en estos casos Parece a mí Que tu familia Poquito te va a ayudar Cariño Y mucha suerte Tengo el trabajo perfecto Para ti peluquero Te veo en eso Porque siempre te haces cosas En tu pelo Y te quedas muy bien Y lo harías muy bien En cabellos Hacenos al tuyo Pues sinceramente Mira yo en mí Me puedo hacer Todo lo que tú quieras A ver todo esto Me lo hago yo Me rapo yo Me he hecho esta cosa rara De dejarme aquí pelo negro Y lo demás De colorármelo Y echarme el tinte Pero en otra persona no Porque yo creo que me aburriría Siempre haciendo lo mismo En plan No sé Yo en mí sí Todo lo que tú quieras Yo en otra persona A ver si es un amigo mío Sí, ¿sabes? Pero en una peluquería Todos los días trabajando Que perecita, ¿no? Todos los días lo mismo No, no me veo yo Estoy enamoradigo De tu figura fina Rollo madura Aunque joven Rollo Tulipán Rollo Centollo Boyo Surimi Palito de cangrejo Flica Hay veces que no llego al orgasmo Porque soy una estrecha Mi novio la tiene pequeña Y ya yo qué sé Tú sabrás tu vida, ¿no? ¿Por qué la música clásica Ya no se oye tanto? ¿Crees que los canis Que imperan en el mundo actual Tienen algo que ver? Mira, con los canis No te metas Porque el gusto musical cani Yo lo tengo Yo escucho toda la música cani Del mundo Y me encanta Lo disfruto ¿Y la música clásica? ¿Por qué no se escucha? Pues yo qué sé Preguntar a los 40 principales ¿Por qué no pone a Mozart? A ver yo qué culpa tengo ¿Crees que el ser humano Es malo por naturaleza O piensas que todos tenemos bondad Y que ya depende De uno de su experiencia Sacar el partido Pues vamos a ver Hay seres humanos Que son hijos de la gran puta Por naturaleza Asesinos Violadores Todo eso Pero Las personas normales Pues tenemos nuestra maldad Para algunas cosas Porque todos tenemos maldad Para algunas cosas Pero Yo creo que la gran mayoría Tenemos más bondad Que maldad ¿No? Creo yo No sé Y bueno Ya no tengo más preguntas Muy bonita la vida ¿Verdad? A ver Así os resumíos Sí Resumíos los cojones Porque creo que llevo media hora de vídeo Pero bueno Que Muchas gracias por verme Que por lo menos He cumplido mi palabra ¿Vale? Así que me lo tenéis que tener en cuenta Que le deis al me gusta Al comentario Me comentéis Le deis al favorito Si os ha gustado mucho Lo compartáis en el Twitter Si os da la gana Y todas esas cositas típicas Y nada Que ala Que ya os veo en otro vídeo Que algún día intentaré 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 corregir mi manía De mirarme a la pantalla Es que no puedo evitarlo Hola Es ahí donde tengo que mirar Pero No Se me desfía para allá Que eso Que gracias por verme Ala Que besitos besitos Quiero Bye